En realidad, nosotros tenemos la orden de tanto el intendente como el secretario que nosotros, independientemente de que pueda haber o no temporada, de la cual particularmente soy optimista porque estoy en un grupo de Whatsapp donde están todos los directores de la provincia de Buenos Aires y se está hablando muy de firme que va a haber temporada normal. Así que uno tiene que prepararse para afrontar la temporada, por supuesto en un año atípico, con muchos inconvenientes desde lo económico, desde todos los puntos de vista, desde los sanitarios sobre todo. Pero bueno, hemos tratado de hacer lo imposible, estamos haciendo, todavía nos restan dos meses para el inicio de temporada. Camping del cual, bueno, hemos arrancado con todo lo que es trabajo de pintura, se han hecho algunos quinchos, este quincho de acá y uno atrás, para que la gente que viene a hacer la temporada a salto tenga la posibilidad que si está lloviendo tenga algún sector donde poder meterse adentro para poder comer. Así que dentro de las posibilidades no nos quedamos parados, por supuesto que hubo un tiempo que nos retrasó bastante porque cuando se inició el periodo de pandemia había una orden de que los empleados no podían trabajar y entonces eso no ha impedido avanzar. Yo sinceramente tenía planificado a partir del primero de noviembre tener todo listo y tener solamente los detalles para ir chequeando y solucionando, pero bueno, la historia no solamente para salto sino para todo el país y para el mundo fue un cambio total y violento y nos hizo modificar sobre la marcha, pero bueno, eso no quita ningún tipo de responsabilidad. Nosotros, ya te digo, tanto sea Alessandro como Camilo, que son los que hablo en forma permanente, la orden desde un principio fue terminar, poderlo terminar y que la gente tenga la posibilidad, sobre todo para el que no puede viajar, de tener el turismo local, no solamente la parte del camping, sino la parte del bañario. Ya te digo, esto es muy grande, un año complicado porque nosotros también hemos tenido gente en cuarentena, gente que ha estado contagiada, entonces con los recursos que tenemos y con la gente que tenemos hemos tratado de ir avanzando y vamos avanzando y tenemos la responsabilidad de que el primero de diciembre esté todo terminado. Eso me he hecho responsable y bueno, soy de palabra y lo voy a cumplir. Bueno, dos cosas importantes dijiste, que es probable que para este verano tengamos una temporada bastante normal y este compromiso de tener esto terminado, a pesar de todo lo que se haya postergado para este tiempo y lo que tengan que correr tras reloj, terminado para una fecha y un momento específico. La verdad que, Pichi, vemos que también se están haciendo otros trabajos en diferentes lugares, además de los de aquí del camping. Sí, ya te digo, no es lo que hubiésemos querido porque, fundamentalmente porque, bueno, hay un tema también económico que uno chateando y hablando con todos los directores de turismo de toda la provincia, todos están con el mismo problema, todos han tenido que modificar cosas cediendo alguna para priorizar otra. Pero bueno, nosotros acá en Salto, particularmente, también hemos hecho, que por ahí no se ve, pero gente que somos de otra área, hemos estado colaborando y seguimos colaborando con la parte de desarrollo social, que se ha hecho un trabajo impresionante, asistiendo a un montón de gente y donde nosotros, a pesar del caso mío de ser director y llevar mi gente a colaborar, cargamos bolsa y ayudamos, es un momento difícil, delicado y donde todos nos tenemos que dar una mano. Bueno, entonces, primero se priorizó con eso, que es lo más importante, que la gente esté medianamente asistida, que es lo que se ha hecho. Y bueno, ahora estamos volcando todo a poner esto en orden y, fundamentalmente, que el primero de diciembre esté, por lo menos esta parte del camping, que esté en condiciones, porque, bueno, ya el 4 ya es el día de Pancho Sierra, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp con toda la gente que ha venido acá al camping la temporada pasada y todos están consultando si vamos a tener abierto porque van a venir a Pancho Sierra, así que nosotros tenemos la obligación de terminarlo y darle ese beneficio a la gente, sobre todo, que viene de afuera. Bueno, Alejandro, la verdad que muchísimas gracias por esta info, iremos en el transcurso de este tiempo visitándote, como hacemos cada primavera-verano, para que nos vayas contando, en este año tan atípico como vos decías, no solamente cómo se sigue, sino, obviamente, cuáles son los protocolos o las órdenes que den cada autoridad correspondiente. Claro, bueno, como te decía, el tema del protocolo todavía se está resolviendo, todavía nosotros no tenemos una información oficial que nos diga cuáles van a ser los protocolos de temporada, el cual estamos esperando para ir preparándonos, pero bueno, eso lo dejaremos ya para, digamos, para el final. Bueno, ustedes han andado por la parte del parque, hemos terminado con toda la parte del Tobin, del Alma Fuerte, le hemos hecho toda la pictura necesaria como para dejarlo embellecerlo, que esa es la idea, y bueno, seguimos por esto, y ya a partir de la semana que viene ya va a ser todo específico a lo que es la parte del balneario, de parrilla, mesa, banco, y bueno, para allá después, a lo último de todo, recaer en la parte de playa, porque siempre se deja para lo último, por si llega a haber alguna creciente o algo, entonces se lo deja como para el final, pero trabajando, y vuelvo a reiterar, la decisión tanto del Intendente como de Camilo, que somos los que hablamos en forma permanente, es terminarlo para el 1 de diciembre, y bueno, tenemos el compromiso de terminarlo. Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias. No, no, gracias a ustedes por la atención, y bueno, siempre están presentes, así que gracias.